Tranquila, estamos con el movimiento de Fanny, el método. La técnica con el plástico de la marido, esto solamente nos cierra norte del estado de Puebla. Y tenemos aquí a una cocinera tradicional. La técnica que tiene para doblar la papatla. La cocinera tradicional Estefanía. Ya se están poniendo, digo, se están metiendo más personas al set, pero aquí la tradicional es Fanny. Doña Mari también, mirela. Cortamos este segmento y al rato continuamos. Cortamos este segmento. Cortamos este segmento. Cortamos este segmento. Cortamos este segmento.